¡Largaron el premio Doni Aposta! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera, el número 10, va estirando la ventaja sobre el 5, por dentro viene avanzando el 1, más abierta corre el 3, recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 10, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5, a un cuerpo viene accionando por dentro el número 1, más abierta se viene desempeñando, ganando posiciones el 15, la quinta ubicación para el 9, por dentro viene avanzando el 3, pasan por la señal de los mil metros, sin variantes, 10 como puntera, marca el camino, accionó con un cuerpo de ventaja sobre el 5, por dentro hiciste el 1, más abierta el 15, gana terreno el 9, por dentro corre el 3, más abierta el 6, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, por dentro el 10, abierta el 5, la viene emparejando, pasa a comandar, más abierta viene atropellando el 15, por dentro corre el 3, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, el 5 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 15, por dentro viene avanzando el 1, más abierta lo viene haciendo el 6, desde el fondo viene atropellando el 8, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, continúan luchando Kaviksa, Kaviksa por la primera ubicación, abierta el 15, saca ventaja sobre el 5, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierta corre el 8, 50 metros finales, se va a imparar el 15, con apreciable ventaja sobre el 5, abierta el 8, por dentro corre el 1 y cruzó el disco.